¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vila Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este lunes. Inicio de semana. Comenzamos. Berta María de León, candidata a diputada por nuestro tiempo, presentó ante la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral un recurso de nulidad contra la inscripción del Walter Araujo como candidato a diputado. De León argumentó que Araujo no cumple con el requisito de moralidad notoria que establece la Constitución y además tiene un proceso penal abierto por el delito de expresiones de violencia contra la mujer. El proceso fue impulsado por De León, quien lo denunció en julio pasado en la Fiscalía General de la República. La ministra de Educación, Carla Ananía, verificó este lunes el inicio de la matrícula para el año 2021 que se desarrolla en todos los centros educativos públicos del país. Asimismo, mencionó que habrá un call center para ayudar a los estudiantes y padres de familia que tengan problemas con el uso de las computadoras que serán entregadas por el gobierno. Según anunció la ministra de Educación, las clases virtuales se mantienen para que inicie el próximo 1 de febrero y no den necesario que los alumnos porten uniforme para recibirlas. Dos hombres no identificados fueron encontrados sin vida por pobladores en el cantón La Tronconada del municipio de San Buenaventura, o su lugar. Los cadáveres presentan una sola lesión de arma blanca y quedaron a una distancia aproximada de 5 metros entre cada cuerpo. Para la Policía Nacional Civil, ese sería un crimen aislado, ya que el municipio no registra muchos hechos delictivos. El último homicidio data de enero del 2020, siendo el único hecho violento reportado durante ese año. Y los demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron el lunes el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente Donald Trump, algo sin precedentes. Los legisladores están decididos a precipitar lo antes posible la salida del actual presidente a quien consideran desequilibrado y una amenaza inminente para la democracia estadounidense tras la toma del Capitolio la semana pasada, que dejó 5 muertos. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.